¿Cómo tu mamá se despierta en la mañana? Bueno, todo dependiendo de tu vida. Piantini. ¡Te ve hermoso! Ya despierta, mamá te ama. ¡Lomina! ¡Analcaí, levanta esa mierda de esta cama, que yo no estoy rica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Cómo ves una película en el cine? Bueno, todo depende de dónde vienes. Piantini. ¡Lomina! ¡Llámame ahora que te vienes en el cine! ¡Diablo, te burló! ¡No, vean! ¡No, vean! ¡No, vean! ¡No, vean! Como mantener tu pelo sano y salvo después del salón Elemento 1 Aplícala No importa si tu pelo es malo Asegúrate de esto y gírala Asegúrala Asegúrate de esto y gírala ¿En qué tú vas a hacer este fin de semana? Bueno, todo depende de donde tú eres Piantini Yo voy para Electric Paradise O ver muchísima agua Lomina Yo voy para la fiesta telemicron Aunque yo creo que eso pasó ya ¡Vamos allá! Gracias por ver el video.